Un ejecutivo japonés se enamoró hasta los huesos de una azafata de Air Friends. La cortejó, la sedujo, hasta que terminaron conviviendo juntos en el departamento de Air. Él amaba demasiado y ella también lo quería. Pasó un tiempo en el que compartieron poemas, cartas, canciones, hasta que un día el oriental llegó al departamento y no la encontró por ningún lado. Fue a la cocina y allí en el refrigerador se encontró con una nota. La tomó. Al principio le sorprendió demasiado, pero luego se dio cuenta de lo que se trataba. Era más bien una hoja arrancada de un libro, de un libro de poemas, que él había regalado al inicio de la relación. Y el poema decía así. Quien sea que esté presente es la persona correcta. Lo que sea que suceda es lo único que podía suceder. Cuando ha terminado, ha terminado. El oriental entendió de lo que se trataba. La mujer había huido y él la buscó por aquí, por allá y cuando la encontró le prometió hasta lo incumplible. Pero la mujer decidió no regresar. Y habían pasado un tiempo después de la nota en el refrigerador, cuando en la comisaría del pueblo aparecieron un hombre y una mujer. Eran los padres de la muchacha. Estaban reportando su desaparición. Pero el oficial le recomendó esperar. Tratándose de quien se trataba, una mujer rubia, con un empleo que le permitía aparecer y desaparecer a su antojo. Esto más bien parecía una huida. Y los padres esperaron. Esperaron no sé qué tanto tiempo. Hasta que de nuevo, ahí en la comisaría, llegó el oriental. Apareció ahí en la penumbra de la noche y llevaba con él una cajita de madera. Lo atendió el oficial de turno. Y este, esa noche, escuchó una confesión terrorífica. El oriental confesó como cuando encontró a la mujer, la llevó al departamento. La destazó. La cocinó. La fue preparando noche a noche con un libro de recetas francesas, acompañado siempre de velas, de vino. Y en esa cajita solo quedaban los cabellos y las uñas de la mujer. El oficial corrió a buscar al aguacil y cuando llegaron lo encontraron todavía ahí, aferrado a la cajita. En la penumbra de la noche y diciendo aquello como una cantinela. quien sea que esté presente es la persona correcta. Lo que sea que suceda es lo único que podía suceder. cuando ha terminado ha terminado. ¡Ay, qué nombre! ¡Me susto! José Luis, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido, de regreso, bienvenido. Que te lleva lo más... Nos va llevando, el chino nos va llevando. ¡No sueltan la caja! Pero al final me da así la imagen, la cara de José Luis cuando nos va al terminal que está así como que en la cara de que... La maldad, sí. La maldad a todas las... Bueno, no veníamos preparados. Esto lo preparamos aquí a última hora. Muy bien. Es solo un avance de lo que van a ver en el espectáculo de Muerte y Locura. Ok. Que nos presentamos por última función el día lunes 25 de mayo. En la sala Guajardo. Las citas a las 8 de la noche para empezar puntuales a las 8 y media. Ok. De Muerte y Locura. Cuentos de Edgar Allan Poe y otros perturbados. Son varios cuentos. Son seis cuentos. Este no va en la noche. En esa noche son seis cuentos que forman... Se tomaron de las dos temporadas del espectáculo de Muerte y Locura los cuentos que más le gustaron a la gente. Muy bien. Pero más o menos es una idea de lo que pueden ver. Sí, pero allá nos acompaña música especial. la iluminación, las velas, todo eso. Sí, así. Van a sentir el... Sí, lo llevaste a todos. Sí, sí, sí. No, no, y me dejaron no trabajar después de oír a estos muchachos tan guapachosos. Sí, güey. Mira, está bien, ¿eh? No, mira, ya, ya, tienes gorra tú, mira. Dame la gorra. ¿La sala Guajardo dónde se encuentra José Luis? Para que ubique nuestro público. Claro, está en Hidalgo con Porfirio Díaz frente a la Purísima. Ahí está. Ahí en el Instituto de Relaciones Culturales. Excelente, muy bien. En la planta baja. Muy bien, digo, es fácil, ¿el Cecilio tendrá algún costo para los boletos? Sí, cuesta 100 pesos el boleto antes del evento y el día del evento cuesta 150 pesos, pero pueden comprar sus boletos con anticipación en boletia.com, en el cafelito que está a un lado de Vips por Hidalgo. Y también pueden darle like a la página de Facebook de la Casa Azul Producciones. Las personas que en este momento nos den like, vamos a sortear ahí unos boletos para los primeros. Muy bien, ahí está. En la página de Facebook, recuerda, la Casa Azul. La Casa Azul Producciones. La Casa Azul Producciones, boletos para esta presentación que será el 25 de mayo. Ah, además tenemos un invitado de lujo. Va a develar la placa de las 100 representaciones el señor Alberto Estrella. Órale, pues. Es un gran, gran actor, por supuesto. Que va a estar ese día. Y bueno, hablando también ahorita de cuestiones, ahorita tuvimos a nuestros invitados que fueron Sergio Esquivel de la obra de los chicos de la banda. Tenemos ya los ganadores Marta Lilia Tamés de Guadalupe, Odilia Esparza, María Elba Almaraz, ganadora, Pedro Araujo Moreno y también a Fernando Hernández de Escobedo, son ganadores de estos cinco pases. Pero recuerden que van a pasar al teatro y va a estar su nombre y todo se notifican y pasan. Pasamos los datos de sus teléfonos donde los dejaron para que ellos se comuniquen con ustedes y puedan presentarse al teatro. Dos por uno. Dos por uno, recuérdame bien. Felicidades a los ganadores y bueno, pues muchas gracias, José Luis, de verdad que esperamos un éxito. No, éxito ese día el 25 de mayo, Muchas gracias, ahí los esperamos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y vamos a... en el show de Gordo del Otro, en el show de Gordo del Otro, ¿eh? www.elgordedelotro.com o los teléfonos 83-94-67-94. Y 95. Y 95. Y 95. Recuerden también estar en Facebook, nos pueden buscar como el Gordo del Otro, ahí para que nos contraten. Oye, un saludo para el señor Zavala que anda ahí en el taller de Cande, anda trabajando. Ah, saludos. ¿Cómo no va, señor Paco? Zavala, por supuesto. Papá de Paco Zavala. Sí, señor. Así es. Y vámonos pues, con música. Muchísimas gracias, muchachos, también por haber estado con nosotros. Nos despedimos con la música de Cuban Flow. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mamá! ¡Qué linda tú eres, nene! ¡Tremenda cara de revista! ¡Así te quiero! ¡Ella tiene el perro largo! ¡Y la cara de revista! ¡Ella es farandulera! ¡A ella le gustan los artistas! ¡Como viene el perro largo! ¡Y la cara de revista! ¡Así no más! ¡Ella es farandulera! ¡Vamos! ¡A ella le gustan los artistas! ¡Venga, que 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 le gustan los artistas! ¡Venga, pegao! ¡Con el perro alborotao! ¡Llegan las viquillas! ¡Lo tiene dos chequeaos! ¡Y cuatro! ¡Mi sabroso, mi emelao! ¡No hay un artista que no haya liquidao! ¡A cualquier ella devora con ganas! ¡Venga, que le gustan los artistas! 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 Y la cara de revista Ella es panandulera A ella le gusta lo a ti Mira como se tranca Ella goza conmigo Ella la goza con la banda Como se tranca, como se tranca Ella no te la muere que te quede lo que haga A mí no te me tranca Que ella vive en este mundo Tu salsa no es conmigo Tu salsa es con tu mundo A mí no te me tranca Que ella vive en este mundo Tu salsa no es conmigo Tu salsa es con tu mundo ¡Dáselo! ¡Dale cintura! 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 ¡Dale cintura Ay, tremendo movimiento de cintura, ay, y de cadera por ella. Míralo en el pelo rango, y la cara de revista. Que ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. ¡Mira, boca! Que ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. ¡Mira, mira! Que ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. ¡Mira, mira! Así nomás, dice B. Que ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. ¡Ahí dice B. ¿Y tú?